hola que esta gente de youtube aquí Arcanonite le trae una nueva batalla del formato gamma en contra de Zarco Solis es una batalla después de tiempo que subo una batalla que es mía no de la liga pero bueno vamos a ver el equipo por mi parte tengo a Arcanon, Diggersby, Hydrogon, Porygon Z, Blastoise y por último a mi Rikini pero sin más que decir va a ser el momento de empezar la batalla en contra de Zarco y empiezo por enviar a su Lycanroc mientras que yo empiezo por enviar a mi Crypto con mi habilidad Intimidate cortando el ataque a este Pokémon y más o menos pensando y yo prediciendo a que este Pokémon iba a usar Stairbox no viene a ser el caso ya que él va a usar el Z-move y ese Z-move va a ser más que suficiente para eliminar a mi Arcanonite que simplemente entró parecido a la que hace ya que con el Continental Crush sería más que suficiente para eliminar a mi Arcanonite esto fue más me dio ya que Arcanonite mayormente no es un Pokémon que yo dejo morir en el primer turno en el cambio ya que digo voy a enviar ahora mi Diggersby prediciendo un cambio voy a aprovechar para usar el Sword Dance aumentando mi ataque más 2 él hace un cambio me ayudó la presión envió a su Hip-Onton están ahora más 2 en ataque voy a aprovechar usando un Airquake es un golpe neutro más 2 en ataque le hace un daño más de la mitad no es suficiente para eliminarlo sé que sé que con un Airquake más puede eliminarlo pero él aprovecha para usar un Warwind haciendo que mi Pokémon regrese a la Pokebola para que salga por el Gonzeta con mi habilidad Download aumentando mi ataque especial él va a hacer un cambio porque este Tri-Attack sería suficiente para eliminar a Hip-Onton envía a su Umbreon es un golpe neutro en contra de este Pokémon un Pokémon Shiny el cual es bastante bueno es el color Shiny que se ve el daño casi casi por la mitad nuevamente aprovecho para usar el Tri-Attack lo llego a congelar pero es de sin gran sin de ninguna importancia ya que se descongeló ahí mismo no pasa ni siquiera en un turno en el primer turno que le congele ahí mismo se descongela así que no causó nada ningún problema voy a aprovechar nuevamente usar un Tri-Attack el prefiero hacer un cambio envía a su Clefki el Tri-Attack le va a hacer un daño más de la mitad pero este Pokémon tiene el Citro Berry creo que es el Citro Berry no estoy seguro se recupera dejando su vida más o menos unas tres cuartas partes entonces se llama mi Poligón Z para enviar ahora mi Digger Speed previsiendo un Tunnel Wave ya que mi Pokémon es tipo tierra también no le afecta en nada al Tunnel Wave voy a aprovechar para usar el Airquake el aprovecho usando los Spikes esa es su primera hilera de Spikes un Airquake en ese rango de vida que tiene aparte que es súper efectivo en contra de Clefki sería más que suficiente para eliminar a este Pokémon sin ningún problema cayendo a Clefki aquí va a salir ahora el Tentacruel que por cierto puede eliminar algún Airquake pero como también ese Pokémon puede que cause un golpe crítico con el Skull o Surf lo que tenga por eso que envío a mi Poligón Z su Tentacruel va a usar el Skull en contra de mi Poligón Z el golpe neutro el daño que le causa no es mucho que digamos pueda aguantar dos ataques más de él el aprovecha para usar la primera hilera de Toxic Expikes aprovecha usando un Tree Attack entonces yo sé que no lo puedo no lo digo no lo voy a eliminar pero con un siguiente ataque si lo puede eliminar eh lo llevo para realizar si su Pokémon ahora que está más lento que mi Poligón 2 se usan Skull causaría un daño regular a mi Poligón Z pero no lo no le llegaría a debilitar con el Tentacruel llegó a eliminar a tentacruz va a salir su high wind que viene a ser su pitro que por cierto sería su mega pitro ya que en esta generación en las dos megas es un poco diferente sus stats de más que todo de velocidad cambia automáticamente ya no tienes que esperar un turno pero aprovecha usando un youtube por el concepto en ese rango de vida cae debilitado pero aún así hizo un buen trabajo en el cambio va a enviar a su like and roll yo aprovecho para usar para enviar a mis blastoys he quizás prediciendo que era un poco muy defensivo mi blastoys me dijo anteriormente que iba a usar el rapid spin para quitar las hileras de de las spikes como toxic spikes pero no es así simplemente voy a mirar mega evolucionar a mis blastoys para aprovechar usando ahora es super efectivo el aprovechó usando soltans como dijo como dije anteriormente él pensó que iba a usar algo como rapid spin pensando que un pokémon era defensivo ahora es más que suficiente para eliminar al like and rock quien sí es uno de mis pokémon favoritos de esa generación el icon rock el poison hace un daño regular a mi mega plus force él va a enviar a su high wind que viene a ser su mega vidro va a usar el uterun golpe neutro en contra de mi pokemon no es suficiente para debilitarlo lo aguanto con 39 puntos de salud en el cambio va a salir black y que yo fui usando el agraspeer más o menos prediciendo que iba a enviar a su hombro y me sirve bastante o sea me funcionó bastante bien la predicción que tiene los leftovers un habrás firmas sería suficiente para eliminar a este pokémon y nuevamente usted habrá sido el decir de quedarse no es en un cambio y en toda todo el pecho en toda la cara en toda la jeta en todos los labios le doy al hombro suficiente para eliminar los brazos aguanta el poison con un punto de salud sale el vidrio nuevamente el mega vidrio y bueno cualquier ataque que le causa que le causa a mi brazos sería suficiente para eliminarlo aún así mi brazos hizo un gran trabajo voy a enviar me digas y sé que puedo aguantar bien el ataque de de mega vidrio se puede aguantar el youtube pues un chapo lo que tenga un pues no como ya que tengo el hombre también voy a aprovechar para usar sortas después de usar la cura cura está aquí puede eliminarlo un saludo y le causa un golpe crítico me digas bien ella en sí tiene no tiene tanta importancia ya que todavía aún me queda el haldegon y también me queda al bikini bueno el hipodón y hipodón está casi tempritado con mi haldegon que golpea más por el ataque especial en ese rango de vida un dark wolf es más que suficiente para eliminar al hipodón va a salir ahora su último pokemon que viene a ser el mega vidrio aprovecha para usar youtube super efectivo en contra de mi haldegon más que suficiente para eliminarlo y ahora va a ser bikini en contra de mega vidrio bueno él es más rápido va a usar el acero que es el ritmo la cual es super efectivo en contra de mi pokemon no va a ser suficiente para eliminar a mi bikini no lo aguanto con 46 puntos de salud uso big rate esta un golpe bastante alto llega a ser más que suficiente para eliminar al mega vidrio y esto va a ser la batalla en contra del sarco solis espero que les haya gustado la batalla nos vemos hasta la próxima y bye